Profesar es amor, profesar es pasión, profesar es entrega. Yo no sería la persona que he llegado a ser hasta el momento, si no hubiera sido por todas las personas que he conocido, legionarios, consagradas, miembros del movimiento, que han influenciado muchísimo en mi vida y para que yo también me decidiera dar este paso. Pues mi corazón, después del noviciado, queda lleno sobre todo de Dios, de su amor, de su gracia, de su paz y de su confianza también, de confianza, mucha confianza en Dios, de que yo voy por su camino y Él me guía. Como decíamos en la humilía de esta profesión religiosa que ha tenido la alegría, la legión con el Reino Cristi de celebrar, del hermano Armando y del hermano Miguel, la autenticidad no es una cosa de la que uno presume, yo soy auténtico. Si la autenticidad es una meta hacia la que uno quiere caminar. Yo creo que poder decir de un religioso que quiere ser sacerdote o de un sacerdote que ya lo es, que lucho por ser auténtico es una manera de decir, lucho por ser como Jesucristo. El hecho de que los votos sean temporales es una medida prudencial, pero en la vida religiosa la Iglesia, que es consciente, que tienen que ser medidas como muy pausadas y dar mucho tiempo para que uno verifique consigo mismo, sobre todo, esa llamada que siente que tiene en su vida. Discernimiento es esto, es tratar de descubrir y de escuchar Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Se necesita un espacio para que la persona pueda vivir lo que ha prometido al Señor y así confirmar en el interior y también la institución de que efectivamente este es el lugar donde esta persona va a llegar a su plenitud, donde Jesucristo va a hacerse presente en el mundo y caminando, ya viviéndolo, es como eso sucede. Es una ilusión porque veo la sangre nueva que entra a la Iglesia, a la Legión, a la familia Reino Uncristi, a la familia que pertenecemos y en el fondo todos nos animamos y nos ayudamos a llegar a nuestra meta que es el cielo. Me dio mucha ilusión ver a estos dos jóvenes consagrando su vida a Cristo como yo lo he hecho. Fue una experiencia de ver la Iglesia muy viva. Hermano Miguel, bienvenido a los Estados Unidos. Hermano Armando, Roma es una experiencia increíble, le va a flipar, de verdad. Y nada, un abrazo muy fuerte de los dos, felicidades. También ayuda mucho conocer la vocación a la que hemos sido llamados para poder responder con verdadera libertad a todo lo que implica. Eso yo lo quiero y a eso yo me entrego. Y lo que impacta efectivamente es la alegría de esos jóvenes que están tan emocionados en poder dar ese paso y esa entrega a Cristo. También que hay una familia, sea la familia de ellos mismos, como también la Reino Uncristi y la Legión, que están muy cerca de ellos para acompañarles en ese camino. Poder ver germinar las vocaciones, que es un regalo de Dios. Enhorabuena por este acto de generosidad y sobre todo por este gesto que tuvo Dios con vosotros de elegiros y de llamaros a esta nueva aventura que comienza. Al menos pidiéndole al Señor que me dé la confianza de la Virgen para seguir siendo una madre, para poder acompañarle. Que se lo pasen muy bien en esa nueva etapa, que sobre todo el hermano Armando tiene que estudiar un poco más y el hermano Miguel, pues que se lo pasen muy bien aprendiendo inglés. Son amigos que conocí de antes y verlos que están respondiendo con generosidad al llamado de Dios. Igual a mí como laico consagrado me motiva y me invita a seguir siendo generoso a esta vocación. Me marcó mucho cuando Miguel dijo Miguel de Dios. Eso fue para mí una sorpresa, no sabía nada. Él añadió ese apellido, ese nombre a su nombre, Miguel de Dios. Al final la profesión religiosa es un decir Señor te pertenezco totalmente, soy tuyo. Common tinha su nombre y en con una canción que tenga una canción queudí, y si sigues nazle a mi interior sea aquí añadió el que habla de Dios. Gracias.